Buenas, bienvenidos al video. En este video continuaremos hablando sobre microfinanzas y las TIC, específicamente en lo que lo dejamos la última vez. La institucionalidad debe ser clara, inequívoca y completa, y requiere de liderazgo, coordinación y cooperación entre las partes involucradas. La prestación de servicios financieros realizada por las entidades de microfinanzas se encuentra sujeta habitualmente a supervisión por parte de las autoridades financieras, en lo que atañe a la regulación y supervisión prudencial para garantizar la estabilidad y solvencia del sistema financiero bancario y no bancario, y en lo referente al buen funcionamiento de los sistemas de pagos. En materia no prudencial, la transparencia y protección al cliente son ámbitos en los que las entidades de microfinanzas pueden o no estar sujetas a los requisitos establecidos por la autoridad, en la medida en la que se encuentren o no reguladas. La seguridad, protección y privacidad de los datos personales, el buen funcionamiento de las centrales y burós de crédito, y la prevención del lavado de dinero. Y financiación del terrorismo, AML o CFT. Son los aspectos que condicionan el despliegue de servicios financieros adecuados a los segmentos de población más vulnerables y alejados, y que han de ser debidamente analizados y abordados desde una perspectiva de inclusión financiera, como la planteada en este estudio. El reto del entorno que hoy enfrenta la industria de las microfinanzas hace referencia, por tanto, a la regulación e institucionalidad que engloba numerosos aspectos de hondo calado e impacto, cuya conjunción requiere la toma de decisiones muy informadas y un amplio nivel de consenso institucional, lo cual implica procesos relativamente lentos y dilatados en el tiempo que pueden retrasar la adopción de innovaciones. Ingerencia política. Los movimientos de no pago, generalmente motivados por la conjunción de graves episodios de endeudamiento y una fuerte injerencia política de carácter populista, son hoy en día foco de un importante riesgo para el desarrollo del sector de las microfinanzas en particular y del sector financiero en general. Los episodios más recientes en la región se produjeron en Nicaragua, en un momento de cambio político que utilizó al sector de las microfinanzas como un escudo contra el descontento generalizado por la pobreza, la incidencia de las crisis económicas internacionales y la escalada de los precios de los productos de la canasta básica. El llamamiento al no pago de las deudas contraídas con el sector de las microfinanzas, entonces no regulado ni supervisado y por tanto no protegido, tuvo un efecto desastroso sobre una industria que había logrado ser referencia a nivel internacional. elevada morosidad provocada por los impagos, racionamiento del crédito, huida de los financiadores externos y en definitiva el endurecimiento en las condiciones de acceso a los servicios financieros de todos los ciudadanos con una contracción de las carteras de crédito que aún hoy no han conseguido recuperarse. Educación financiera Una adecuada educación y cultura financieras de la población al respecto a los productos y servicios financieros que ofrecen las diferentes entidades financieras en general y de microfinanzas en particular de la naturaleza de los mercados en los que actúan de las instituciones autorizadas para prestarlos así como los de los diferentes mecanismos que existen para la defensa de sus derechos debe considerarse un elemento prioritario y una herramienta esencial para promover la cultura del ahorro del crédito y ayudar a instaurar condiciones que permitan una mayor inclusión de las personas en el ámbito financiero así como favorecer a un mayor y mejor uso de los servicios financieros. Lograr un adecuado nivel de educación financiera de la población es uno de los retos fundamentales de la práctica totalidad de países del mundo no sólo de la región que nos ocupa y ha de ser entendida como un bien público que contribuye a elevar los niveles de bienestar de toda la sociedad la innovación en productos y servicios así como en canales de distribución y atención debe ir acompañada de una adecuada formación sensibilización y educación de los usuarios de los mismos para evitar rechazos, fraudes y o abusos. El reto de la financiación inversores responsables y crowding out Según una encuesta desarrollada por Microrate a 35 vehículos de inversión en microfinanzas líderes hoy en la financiación del sector los principales retos que enfrenta el sector en el ámbito de la financiación externa son los siguientes Número 1 Falta de demanda de los inversores por competencia con IFI y bancos privados Número 2 Volatilidad de los tipos de cambio Y número 3 Sobreendeudamiento Nos encontramos en un momento en el que al menos en el segmento superior de entidades de microfinanzas aquellas de mayor tamaño y rentabilidad no existen importantes necesidades de financiación Seguramente porque muchas de ellas ya han alcanzado el por otro lado deseable nivel de independencia y sostenibilidad financiera deseado con acceso a los mercados internacionales y como no a los ahorros del público La competencia por la obtención de recursos para la financiación de la actividad desarrollada por las entidades de microfinanzas es cada día mayor y más exigente en particular en financiación a más largo plazo Los inversores privados así como las IFI compiten por ofrecer financiación a las mejores entidades de microfinanzas quedando las medianas y pequeñas más desprovistas de fuentes de financiación más asequibles para el desarrollo de su negocio siguen observándose importantes problemas de crowding out desplazamiento o expulsión de inversores privados por parte de inversores públicos en algunos mercados a pesar de existir señales de sobreendeudamiento Asimismo es aún frecuente encontrar entidades de microfinanzas que lejos de cumplir con los principios básicos de la transparencia y la protección al cliente como la erradicación del cobro de tasas FLAT reciben financiación ventajosa por parte del IFI que en paralelo impulsan el cumplimiento de dichos principios El reto de los riesgos inherentes a la actividad de las entidades de microfinanzas Concluimos esta sección con la presentación de los riesgos que, de acuerdo a la opinión de una muestra sustantiva de profesionales del sector enfrentan las entidades de microfinanzas hoy El informe Banana Skins del 2012 Pieles de Plátano Elaborado por el Center for the Study of Financial Innovation CFSI sitúa el sobreendeudamiento como el principal riesgo que enfrenta actualmente la industria La práctica totalidad de los riesgos más relevantes corresponden al ámbito interno de las entidades De los 12 primeros riesgos identificados 8 pueden ser calificados como riesgos institucionales En el ámbito de las TIC Tema protagonista Tema coprotagonista de esta publicación Los riesgos de back office sistemas de gestión y control inadecuados permanecen en un nivel de preocupación intermedio para las entidades de microfinanzas que se sienten en muchos casos superadas por el ritmo de crecimiento de la industria y las consiguientes tensiones entre el front office y los sistemas de back office Seguiremos hablando de este mismo tema en el siguiente video Les quería agradecer por ver nuestro video Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos